¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, mi mejor amigo, Jair Ramos, está en la playa. Sí, y está con los tigres. Vamos a ver qué nos preparó para el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! 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 amistosos este próximo 21 de junio contra San Antonio, sí, contra los Scorpions. Ahí vamos a estar a las 7.30 de la noche en el estadio Toyota Fields, ahí en San Antonio, Texas. Así que si tú vives ahí, nos debes de estar acompañando. Y el próximo 3 de julio, a las 8 de la noche, estaremos contra el Cruzeiro de Brasil en el BBVA Compass en el estadio de Houston, en Texas. Así que si tú estás en San Antonio o estás en Texas, ahí aparece la información en pantalla. Puedes estar con nosotros y hay que estar muy de cerca apoyando a nuestros tigres. Aparte, les platico, el partido de San Antonio ya les anunciaba que es el próximo 21, pero el 20 de junio, a las 5.30 de la tarde, los invitamos a que lleguen bien temprano, bien puntuales, al Wonderland of the Americas, ahí en San Antonio, Texas. Vamos a tener firma de autógrafos, tendremos nuestra tigre tienda que siempre llevamos para todos ustedes. Va a haber también muchas actividades y lo mejor de todo, vamos a pasar una tarde incomparable. Así que los invitamos, previo a este partido, el viernes 20 de junio, a que nos acompañen porque la vamos a pasar sensacional. Así que, amigos de Texas, ahí vamos, todos los incomparables para sentirnos de cerca. Y ahora sí, vámonos de este lado porque tenemos a nuestro amigo, ¿cómo te llamas? Con ganas, con ganas. Ponce. Ponce, ¿qué dice Ponce? Oye, Anita, habla mucho, ¿verdad? Ponce, no te preocupes. La idea es que hoy, la mascota oficial de los tigres, o sea, nuestro tigre, y yo, te tenemos un regalo a ti. Porque dicen que la haces muy bien en el equipo, ¿sí o no? ¿Cómo se comporta en el equipo, muchachos? ¿Bien? ¿Sí? Si es amigable, si participa, todo. Dicen tus amigos que sí. ¿Estás listo? Vamos a comprobar ahí en casita a ver si es cierto. Ponce, volteando a la cámara, quiero que me digas, ¿qué jugador del equipo de los tigres? Está representando a la selección mexicana y con nuestra camisa porta el número 17. Alan Pulido. ¡Ay, sí supo! Muy bien, Alan Pulido. Llevas una parte del regalo. Todavía no está completo, ¿ok? Vamos por la mitad del regalo. La siguiente pregunta, ¿quién porta el número uno de nuestros tigres? Enrique Palos. Oye, ¿tú te crees en examen? ¿Estás todo duro? Mi amor, suéltate. Tranquilo, de Enrique Palos, nuestro portero. Muy bien, ahí está la respuesta. Y si quieres tu regalo, tigre, ¿sí trajiste regalo o es la pura bolsa? No, no, cito el regalo. Muy bien, ese regalo, si tú lo quieres, tienes que contestar lo siguiente. De este lado, ¿cómo se llama este jugador y qué número porta? Damián Álvarez, número 11. El número 11. Están correctas las respuestas. Todos ya están aplaudiendo, no me dieron oportunidad ni siquiera de jugar que sí, sí, que sí, no. Tienes un regalote de aquel lado, por favor. Lo puedes, tigre, tigre, por favor. Oye, me va a soltar el micrófono y me lo van a cobrar. A ver, de este lado. Vamos a ver, Ponce, qué te mandaron nuestros amigos de la Tigre Tienda. Y el regalo es... Uy, ¿qué dijo? La bolsa ya no importa. Una playera también de nuestros tigres. Oye, que está padrísima. Porque trae el nombre de tigres bordado y está ideal. Esa la puedes conseguir también en la Tigre Tienda. Ponce, ¿estás contento? Sí. ¿Seguro? Porque te escuchas y como que... Sí, estoy contento. Sí, más o menos. ¿Sí estás contento? Sí. ¿A quién quieres aprovechar para mandarle saludos allá en casita? A mi mamá. ¿A tu mamá? A mi papá. Ajá. Y a toda mi familia. ¿A toda tu familia? ¿Familia qué? ¿Cómo te apellidas? Ponce Castillo. Ponce Castillo. Ok, para la familia Ponce Castillo, les mandamos un besote a todo el equipo de Mundo Tigre TV. Muchas felicidades. Pero ahora, nos vamos a ir del otro lado del estudio. Ahí se encuentran Valentina y Julio y quiero saber qué nos tienen preparados el día de hoy. Adelante. Anita, amiguitos, pues fíjense que conocimos a un gran admirador de nuestros tigres. ¿Verdad, Julio? Claro que sí, Valentina. Él es un gran aficionado de nuestros tigres. ¿Por qué? Porque los ha acompañado a todos los partidos que han tenido. Vamos a conocerlo. Hoy nos dirigimos a la colonia Nueva Estanzuela. en la calle Congreso Norte, número 244. Encontramos la casa de Misael Sandoval, un joven muy aficionado al fútbol. Pero él no es cualquier aficionado gracias a su pasión por el equipo de tigres. Ha viajado a casi todos los estadios de México apoyando a su equipo. Pero, ¿desde qué edad nació su amor por tigres? Poco a poco fui creciendo y en los dos de la primaria fue cuando empecé a relacionarme más con el equipo. Me lo vi en la televisión y me gustaba mucho ir al estadio hasta que mi papá me empecé a llevar poco a poco. Ya lo que fue en la secundaria y preparatoria y hasta que a la universidad me fui y jugando yo solo viajando y todo. Ahorita ya es un sentimiento descontrolado. La verdad, así es parte de mi vida. No puedo estar así que un día estar aniversario para ir al estadio. ¿Y cómo vive Misael un juego de tigres en el estadio universitario? Yo lo vivo en la que es con la porra en la porra de tigres. Ahí es donde yo partí otro partido. Ahí es donde yo estoy y hace 6, 7 años estoy ahí. Desde ahí siento esa emoción. Es ahí fue donde me empecé a inculcar más con el equipo. Ahí fue donde yo sentí que era de ahí más que nada para apoyar más al equipo. Pero no solo ha viajado a casi todos los estadios de México apoyando a tigres. Su pasión la llevó a otro nivel al decorar su recámara con los colores azul y amarillo. Todo esto empezó a pintar mi cuarto en el 2006, 2005, 2006. Mi primo ha ido a pintarlo. Más que nada fue donde empezaba a sentir más esa vibra de tener otra identidad. Las playas empezaron a comenzar desde hace tiempo. A ver si ya tienen años atrás antes de pintar mi cuarto pero me empecé a proponer en el 2007 empezar a juntar playera tras playera que iba saliendo. Desde ahí me empecé a proponer a empezar a coleccionarlas por lo mismo de querer ser parte de lo que es lo que es mi pasión ser parte de Tigres. Además, nuestro amigo Misael tiene una colección de playeras, bufandas, banderas y muchos artículos más alusivos a nuestros tigres. Él es Misael Sandoval, uno de nuestros amigos incomparables que nos ha demostrado que es un ferviente seguidor feliz. Definitivamente estos reportigritos siempre andan haciendo de la suya, siempre andan muy trabajadores y por eso nos encantan que formen parte del Mundo Tigre TV. Ahora, nos vamos a ir a otro asunto. Aprovechando que ustedes están aquí, me encanta siempre el consejo del tigre, es muy importante. Hoy en día se están dando cosas que la verdad a mí no me gustan mucho y es el tema que hemos catalogado con una palabra que se dice bullying. Ustedes saben a qué me refiero, pero vamos a hablar un poquito más de este tema porque tenemos una sorpresa para ustedes. Chequen esto. Hola amigos, soy Tito Villa y les quiero recomendar a todos nuestros amiguitos que respeten a sus compañeros en el colegio y digan no al bullying. Buenísimo consejo que definitivamente tenemos que aplicarlo todos los días. Estamos en contra del bullying y quiero saber qué es lo que opinan nuestros reportegritos. Valentina, Julio, ¿qué opinan sobre este tema? Bueno Anita, yo creo que el bullying es muy malo y no solo agredir a una persona físicamente, también verbalmente. Un ejemplo sería cuando a un amiguito en tu escuela no le salga algo bien y tú te empiezas a reír y a burlar de él. Eso no está bien porque tú estás empezando el bullying y recuerda, la vida es como un espejo, todo lo que tú hagas se te va a regresar. Oye Valentina, de pocas palabras pero bien consista, sí es cierto. ¿Y tú qué opinas del tema, Julio? Bueno, como nos decía Valentina, hay que respetarnos entre nosotros porque el bullying no solo es golpear o maltratar a una persona, sino también verbalmente insultándolo y diciéndole cosas. Claro, y eso es muchas veces lo que duele todavía más. Los golpes obviamente duelen pero que se estén burlando de ti, que te estén diciendo cosas o que no te respeten duele todavía más. Así que muchísimas gracias Valentina, Julio y a todos los amiguitos que están aquí en el estudio no hay que hacer bullying. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Estamos de acuerdo con este consejo del tigre? Sí. Muy bien, eso me gusta. Y saben, no al bullying, muy bien dicen de este lado. ¿Y saben qué es lo que más me gusta a mí? Que ya viene la renovación de los abonos. Yo ya estoy listísima y les platico porque aparte tenemos algo muy especial para ustedes. Fíjense, del próximo 9 de junio hasta el 28 de junio es la oportunidad que tienen para renovar sus abonos. ¿Qué hay que hacer? A partir de esa fecha ingresar a www. www.tigres.com.mx Ahí van a renovar su abono en línea. Van a imprimir los comprobantes. A partir de esa fecha van a poder ir a cualquiera de las sucursales de Banamex o directamente a las tequillas del estadio para canjear su abono. A la hora que ustedes reciben su abono van a recibir también otra información. Quiero platicarles un poquito más de esto para que no vayan a decir bueno, ¿qué es esta papelería que me están dando? Tigres hace lo nunca antes hecho con los clubes de fútbol. Claro, quiero decirles, ahora Tigres te ofrece un seguro de gastos médicos. Sí, no solamente para cuidarte o protegerte en tu estancia en el Volcán Universitario en nuestros partidos, sino que también dos horas previas o dos horas después del encuentro. Si Dios no lo quiere, te llega a pasar algo, nosotros te ofrecemos este seguro. Hay más cláusulas, ¿verdad? Hay más numeritos como nosotros decimos dentro de toda la información y esto se te va a estar entregando cuando canjees tu abono. Así que ya lo sabes. Bien por los Tigres que siempre ven por nosotros y en lo personal. Yo que llego antes, mucho tiempo antes al partido y que todavía me quedo al final y todo, está padrísimo porque cualquier cosita ahí están los Tigres respondiendo por nosotros. Así que fuerte aplauso para los Tigres que cada vez hacen más cosas por todos los que somos realmente incomparables. Es momento de marcar una pequeña pausa, regresamos con más. ¿Ya vieron esta playera? Esta playera que tengo aquí, ¿sí? Bueno, ese es el regalo que tenemos en nuestro sitio a partir del día de hoy y se los voy a estar platicando cómo ganarla al regresar de la pausa. No se vayan. Amigos, ¿ustedes saben en qué se parece H.E.V. a los Tigres? No, pues en que los dos son incomparables. Tigres con la mejor afición y H.E.V. con el ahorro que ofrece los 365 días del año. Además, así como Tigres siempre da lo mejor en la cancha, H.E.V. también da lo mejor en la tienda con precios muy bajos. A mí me consta que pasillo por pasillo y producto por producto tienen los mejores precios. En H.E.V. no solo hay excelentes precios de lunes a domingo, también hay los Combo Locos, una increíble forma de ahorrar con la que puedes llevarte un producto gratis en la compra de otro. Así que si no quiere gastar de más y llevar productos gratis a casa, visite su H.E.V. más cercano. H.E.V. también tiene en su alineación al ahorra más con el que se puede llevar dos o más productos al mejor precio. Y claro, no podían faltar los mejores cortes de carne que siempre nos están acompañando en cada partido. Sí, estas suaves y jugosas piezas de carne que consigues solo en H.E.V. Claro, siempre a precios muy bajos. No olvide que así como se ponen los colores de Tigres, también póngase los colores de H.E.V. porque cuando de ahorro, calidad, frescura y variedad se trata, H.E.V. también es incomparable. H.E.V. ahorro de verdad. Ya estamos de regreso aquí en Mundo Tigre TV y antes de continuar con más diversión y demás, quiero platicarles algo. ¿No han ingresado el día de hoy a nuestro sitio? ¿Qué están esperando? Háganlo de una vez. Ingresen a www.tigres.com.mx Ahí van a encontrar la pestañita de Mundo Tigre TV donde nuestro sitio está sensacional. Y me encanta presumírselo cada vez que puedo porque tenemos también muchas dinámicas para ustedes. ¿Quién quiere esta playera de dama que está padrísima y autografiada? ¿Quién la quiere? Bueno, está autografiada por Enrique Palos y para todas las mujeres que nos ven ahí en casita y para todos los niños que les gustaría regalársela a la hermana, a la mamá, ustedes pueden participar. Ingresen a tigres.com.mx en la pestaña de Mundo Tigre TV van a encontrar nuestra trivia de esta semana. La contestan, mandan sus datos y la próxima semana estaremos diciendo el nombre del ganador ahí a través del sitio. Así que ya lo saben, esta playera puede ser suya. Pero nos vamos a ir con más cosas porque ya tenemos a tres pequeñitos, bueno, a dos pequeñitos y a una pequeñita. Quiero saber, ¿cómo te llamas? ¿Cómo? Regina. Regina, de este lado. ¿Y de este lado campeón? Joseph. ¿Cómo? Joseph. Joseph. ¿Y de este lado? Héctor. Héctor. Ellos tres dicen que son los mejores narradores de la historia y que quieran competir a continuación para ser el número uno. Tenemos premios para el ganador, así que vamos con la pequeñita de este lado, ¿ok? Vas a narrar en este momento ese gol. ¿Estás lista? ¿Sí? ¿No estás lista? Primero él. Ok, dice que primero él le cede el lugar al caballero. ¿Listo? Vamos, si se puede. Y dice, una, dos, tres. Torrenilo, Torrenilo, se la lleva, se la lleva, por la banda, por la banda, se la lleva, se quita el primero, se quita el segundo, se entra, Pulido, tira, gol, manifiesta Alan Pulido. Oye, espérame, espérame, tú me vas a quitar el trabajo un día, ¿eh? Con muchos, muchos aplausos para él, oye, porque lo hizo muy bien. Ahora, vamos con el segundo participante. Ya la tienes más fácil, ya te dijo el nombre, de quién lleva el balón, de quién se lo pasó y todo. ¿Estás listo? Ok, todos contamos. Una, dos, tres. Torrenilo la lleva, la lleva, la lleva, se vuelve a uno, se vuelve a dos, la mano del centro, Pulido, gol, de Pulido. Eso. Oigan, ¿por qué no le aplaudieron al amigo? Apláudenle. Perfecto, un golazo. Y ahora sí, ¿por qué se me hace para atrás, para adelante, para adelante, parece que viene brincando? Ahí está, amiga. ¿Están listas? Sí se puede, ¿ok? ¿Están listas? Listo. Ahí está Regina, ahí dice, una, dos, tres. Venga, Regina, ahí está la pantalla. La tiene, Jorge Torres Nilo, Jorge Torres Nilo. ¿Torres Nilo? ¿Torres Nilo? Se la lleva, Pulido. Gol, Gol, Gol. No, 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 no le dio pena, pero ¿por qué te da pena ni que estuvieras en el volcán? ¿Le das oportunidad a alguien más? ¿Qué pasa? Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí. A ver, vente para acá, campeón, córrele, córrele, porque no te voltees, mi amor, aquí. Él te va a representar a ti, si él gana, el regalo es para ti, ¿estás lista? Pasamos de este lado, ¿cómo te llamas? Sí, 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 ella era la participante, ¿cómo te llamas? Israel. Israel, te cambió la cara cuando dije eso, ¿verdad Israel? No, pero tú vas a representarla a ella, ok, Israel, tenemos la imagen, dice, una, dos, tres. Viene Torres Nilo por la segunda banda, viene, viene, se burla uno, se quita el segundo, viene por el tercero, manda al centro, y, Pulido, gol. Golazo, oye, no sé por qué no levantaste la mano desde el principio, te daba pena, ok, muy bien, ok, aplausos, para nuestro participante número uno, muy bien, campeón, para nuestro participante número dos, participante número tres, representada, ay, esto está complicado, para mí se me hace que se lo lleva nuestro participante número uno, fuerte el aplauso, tigre, tigre, no te lo vayas a llevar, tigre, ahí está, es que de repente el tigre dice, me los llevo y me los traigo para los shows, ¿verdad? y ahí nos ponemos a bailar, bueno, ¿qué te regalaron en la tigre tienda? A ver, esa playera, muy bien, fuerte el aplauso para todos los pequeñitos y quiero platicarles que el día de ayer estuve en la piñata de Angelito, un pequeño que cumplió 11 años, ya sé que tú también, tigre, ¿quieres que le presentemos a la gente algunas imágenes de cómo nos divertimos? ¿sí? Vamos a verlo, felicidades Ángel. Pero mira, la tribuna es una fiesta, es tu hinchada que te alienta, hoy no podemos tener, como nosotros, los que armamos carnavales, a este premio funerales, nunca lo van a entender. Ya estamos de regreso en Mundo Tigre TV. ¿Qué crees, tigre, que nos acaban de decir? Que el próximo viernes, 20 de junio, que les platicaba que va a haber firma de autógrafos en San Antonio, allá en el Wonderland of the Americas, que va a estar padrísimo, ¿verdad? Y todo. ¿Qué crees? Tú y yo y Jair Ramos vamos a estar ahí. Sí, pero a las 6 de la tarde grabando el programa de Mundo Tigre TV no te lo puedes perder porque si tú estás en San Antonio también vas a poder convivir con nosotros, así que hay que estar por allá. Ahora, estoy tan feliz por esta noticia que quiero que todos bailemos en el estudio. ¿Están listos? Sí. Sí. Vámonos con el pasito del tigre antes de despedirnos. Vamos, tigre, ¿cómo es? ¿Por qué? ¿Todos siguen al tigre? La mejor afición vamos a bailar con el paso de los tigres. ¡Guau! ¡Guau! No se va a ir a lesionar, ¿eh? A la raza nos gusta ir al fútbol pero los tigres es nuestra pasión por eso ahora bailamos esta canción con este paso se armará el reventón con la garra del tigre nos vamos a jalar y así toda la raza nos pondremos a bailar calentamos bien las piernas los brazos estiramos y así el paso del tigre todos juntos bailamos ¿Están listos? ¿Sí? ¡Todos arriba! ¡Venga, tigre! ¡Venga, tigre! ¡Demostremos que somos la mejor afición bailando el paso del tigre! ¡Ahora sí viene lo bueno! La bajas con el pecho le das un toquecito la pasas a la pierna y das un taconcito caminas para el frente dominando el balón moviendo la cintura y saltas de emoción ¡Otra vez! La bajas con el pecho le das un toquecito la pasas a la pierna y das un taconcito caminas para el frente dominando el balón moviendo la cintura y saltas de emoción ¡Listo! ¡Fuerzo el aplauso! Oigan, ¿sí le salió, ¿verdad que sí? ¡Sí le salió! ¡Muy bien! Pues estábamos también disfrutando de que estuvimos presentes en la fiesta de Angelito esta es una de las actividades que tenemos bailamos el paso del tigre y si quieren ustedes que estemos ahí con ustedes pues muy sencillo comuníquense con nosotros a los teléfonos que aparecen en este momento en pantalla llegamos a la parte final del programa tigre en nombre del tigre Valentina, Julio Academia Tigres Universidad y Jair Ramos ¿verdad? que esté en la playa les deseamos que tengan una semana incomparable ¡Ale! ¡Ale! Gracias por ver el video.